ocasiones de caer dijo jesús a sus discípulos imposibles que no vengan tropiezos más hay de aquel por quien vienen mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos mira por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti repréndele y si se arrepintiere perdónale y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento perdónale aumentanos la fe dijeron los apóstoles al señor aumentanos la fe entonces el señor dijo si tuvieras fe como un grano de mostaza podrías decir a este psicómoro desarraigate y plántate en el mar y os obedecería el deber del siervo quien de vosotros teniendo un siervo que hará o apacienta ganado al volver él del campo luego le dice pasa siéntate a la mesa no le dice más bien prepárame la cena ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado pienso que no así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir siervo inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos diez leprosos son limpiados yendo jesús a jerusalén pasaba entre samaria y galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo y mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iba fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano respondiendo jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve dónde están no hubo quien volviese y diese gloria a dios sino este extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado la venida del reino preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de dios le respondió y dijo el reino de dios no vendrá con advertencia ni dirán el lo aquí o el allí porque aquí el reino de dios está entre vosotros y dijo a sus discípulos tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del hijo del hombre y no lo veréis y os dirán el lo aquí o el allí no vayáis ni lo sigáis porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro así también será el hijo del hombre en su día pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación como fue en los días de noé así también será en los días del hijo del hombre comían bebían se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos así mismo como sucedió en los días de lo comían bebían compraban vendían plantaban edificaban más el día en que lo salió de sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos así será el día en que el hijo del hombre se manifieste en aquel día el que esté en la azotea sus bienes en casa no descienda a tomarlos y el que en el campo así mismo no vuelva atrás acordaos de la mujer de lo todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará os digo que en aquella noche estarán dos en una cama el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo juntas la una será tomada y la otra dejada dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro dejado y respondiendo le dijeron donde señor él les dijo donde estuviera el cuerpo allí se juntarán también las águilas amén a la vez